La quinta feria de los novios se ha celebrado este año 2008 en las instalaciones de la Casa Colón, por iniciativa de la cadena SER y Odiel Información. Por tercer año consecutivo, el grupo El Paraíso ha estado presente, siendo el segundo año que forma parte del patrocinio de esta feria. Pues el patrocinio consiste más en que todos los novios y todas las parejas que vengan aquí a esta feria se lleven ya lo que es la idea del día su boda, un día importante para todas las parejas, que sea una idea un poquito clara de aquí, del estar nuestro, que vean todas las opciones y todas las posibilidades que tienen para el día su boda, tanto dónde quieren celebrarlo, la comida, el menú que quieren, los extras que quieren, si quieren cualquier cosa diferente de su boda, para hacerlo un poquito más, una boda más personal. El stand del grupo El Paraíso fue visitado por personalidades y ministres de la localidad anubense, entre los cuales se encontraba el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez. La feria de los novios pretende ser un punto de encuentro de las empresas que ofrecen sus servicios en un día tan especial como el día de su boda. Bueno, tenemos el patrocinio de la feria y tenemos el stand en el salón de la chimenea y bueno, aquí vienen los novios y a formarse para los sitios que tenemos de catering o en nuestro centro en el paraíso de la de San Jaraque. Dentro de los servicios que ofrece el grupo El Paraíso para estos eventos, en los que todo ha de salir a la perfección, destacan la calidad y buen gusto de sus instalaciones y presentación. Pero, sobre todo, la cocina es el punto fuerte de su oferta, basada en los productos que ofrecen la tierra y el mar de Huelva. Tenemos una materia prima envidiable, creo yo que en toda Andalucía, incluso en España, tenemos tantos pescados, mariscos, carnes de landébalos, jamones, tenemos ahora mismo lo mejor de la gastronomía y promocionar un poquito esto, que la gastronomía que tenemos aquí es bastante buena y que podemos hacer con la materia prima que tenemos unos platos acordes para el gusto de los novios. Más de 15 expositores que han combinado sus fuerzas para ofrecer las mejores propuestas de servicios para celebraciones durante los días 25 y 26 de octubre de 2008 en la Casa Colón de Huelva. Más de 15 invasión